Y tenemos un gran invitado, me encanta tenerlo aquí porque además no nada más canta bien, sino es buen amigo. Él es José Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hermosa, qué gusto. Muchas gracias. Bienvenido, José Joel. Muchas gracias, muy contento. Oye, andas de estreno. Ando de manteles largos, fíjate que estamos estrenando un nuevo sencillo que se llama Me gustaría, de este disco que viene con todo, que se llama Ilusiones. Pero ahorita pues estamos con este lanzamiento digital a través de todas las plataformas. Y pues muy contentos porque estamos en lo que se le conoce como la gira de promoción, tú sabes. Sí, ilusiones, ¿de qué es? Ilusiones, bueno, pues son las ilusiones logradas, sí, que si en algún momento pues son ilusiones que están en el aire, que son etéreas, pues ahora ya se formalizaron, ahora ya son tangibles, entonces el disco se llama Ilusiones, porque cada tema, ¿verdad?, pues es una ilusión lograda. Porque son temas míos, son de mi autoría, entonces pues andamos, te digo, con todo. ¿Cuánto te tardaste en hacerlos? Bueno, he escrito, he compuesto desde los 15 años, entonces pues son temas que ya tienen muchos años ahí en el baúl, en el baúl de los recuerdos y ahorita pues estamos refrescando para toda la gente y entonces de lo que ya teníamos establecido, pues comenzamos a escuchar, comenzamos a lograr y les dimos una refrescadita para este 2019 y aquí estamos. ¿Cuál es la primera canción que...? Me gustaría. Me gustaría. Así es. ¿A quién se la dedicas? Así es, no, no, se dice el pecado. Ay, no. Ay, no. Pecadora y todo. Además, te repito, esta canción tiene más de 10 años que la escribí, entonces apenas... Entonces ya terminaste con ella. Ah, no, no, bueno, bueno, apenas me comenzaba a rasurar, me comenzaba a salir pelo en pecho, ¿no? Y ya tienen muchos. Ah, yo creí que me vas a decir otras cosas y dije, no, José Juegos. No, 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 es muy temprano. Sí, sí, sí. Oye, me gustaría, te gustaría, ¿a ti qué te gustaría ahora? Me estás diciendo que eso la escribiste hace 10 años, ¿ahora qué te gustaría? Ahorita, pues mira, es, es, tengo una vida muy bonita, la verdad, gracias a Dios, muy tranquila, tengo una nena maravillosa, seis añitos, Francesca. Está bien bonita. Y la verdad es que pues la vida y Dios Padre no acaba de darnos sorpresas, ¿sabes? Esto que estoy viviendo ahorita es algo maravilloso, es algo que no me esperaba, ¿no? Un lanzamiento digital, ¿no? Con temas de mi autoría y demás y que la gente pues esté respondiendo tan bien y cuánto y todo, pues es, es algo que más que me gustaría, pues que ya agradezco, ¿sabes? Porque ya es, estoy muy, muy contento de verte, de verlos, ¿no? De estar delante de, de, de estas cámaras diciendo, pues aquí estamos y seguimos pa'lante. José Juegos, te ha costado trabajo. Sí. Sí. Muchísimo, muchísimo, pero lo agradeces, ¿sabes? O sea, es, es parte yo creo de lo que, de lo que es mi cruz a cargar, por así decirlo, ¿no? Todo el mundo sabe, pues, de dónde vengo, mi padre, mi madre y sí han sido muchos años de estar tratando de encontrar mi lugar donde mucha gente ya lo da por hecho y donde otra tanta, pues, no sabe qué hacer o dónde, o dónde colocarte, dónde ponerte, ¿sabes? Yo soy actor de teatro musical, realmente es lo que más he hecho en mi carrera, pero pues traigo una herencia impresionante atrás de mí y ahorita esos últimos años se ha ido dando, pues, que ya a través de, pues, de la bohemia, de los centros nocturnos, de los espectáculos y demás, pues, ya como que me he arropado más de mi herencia, al grado, te repito, que ya con una, con una oficina establecida, que también es muy importante mencionarlo, porque, pues, yo soy una papa para las redes, ¿sabes? Entonces, pues, yo llego, trabajo, hago lo mío, pero ya ahorita a través de la señora Brenda Ocaña, ¿no? Que ya llevamos dos años trabajando juntos, pues, ya hay un desahogo también de mi parte, ¿no? En cuanto a las redes, este, en cuanto al apoyo para que la gente sepa, para que la gente, este, se entere. Karen Pechina, que llega hace unos meses ya también como jefa de redes. Entonces, ya se está haciendo un equipo de trabajo muy interesante que, este, culmina con esto que es el tema de Me gustaría, con este disco. ¿Tu papá cómo está? Pues, mira, bien, porque sigue vivo. La realidad es que, pues, bueno, están bastante enterados también de lo que está pasando. No es un chiste, no es un juego, no es chisme ni noticia falsa. Está secuestrado de una manera sentimental, ¿no? En Miami, por parte de mi hermana Sarita, sigo sin entender por qué o cuál es la finalidad, pero la verdad es que, pues, nosotros, sus hijos, de primera instancia no podemos verlo, no podemos estar con él. Inmediatamente después, pues, toda su familia, sus compadres, sus seres queridos, la prensa, no se diga. O sea, hay una situación muy extraña, pero a la vez muy clara, ¿no?, de lo que está pasando con mi papá. Sabemos que sigue vivo porque, pues, bueno, de no ser así, pues, habría una nota ya interesante, ¿sabes?, pero no tenemos acceso a él. ¿Está hospitalizado todavía? Mira, lo que sí te sé decir es que en este año que lleven en Miami, entra y sale de los hospitales, ¿no? La prensa de repente dice, pues, que se está muriendo o que ya se murió. Y la realidad es que quiero yo pensar que si va a los hospitales es para las terapias, es para que el doctor lo cheque, o sea, es para, pues, irle dando ese seguimiento a su sanación que esté que necesita. ¿Y tú cómo te enteras? Ah, pues, yo me entero, yo me entero, yo me entero, o sea, no me gusta andar en boca de todo mundo, pero soy su hijo, es mi papá y, pues, tengo mis modos de sí estar lo más que pueda al tanto. ¿Por qué te digo esto? Porque sabemos que, desgraciadamente, no podemos llegar a él porque hay una maraña, ¿sabes?, de situaciones y de chismes y de cosas que están delante de él que no nos permite llegar. ¿A qué me refiero? Pues que, desgraciadamente, si ahorita lo veo, tendría que sentarme con él, acariciarlo, apapacharlo y decirle, todo lo que te están diciendo de mí, de Marisol, de tu gente, es mentira. Aquí estamos. Pues, ¿quién más? ¿Me entiendes? Aquí estamos, te amamos, te extrañamos, no pasa nada, pero es un proceso que hemos ido trabajando 20 años, 20 años, ¿no? Y que ahorita, con la situación, perdón, ahorita con la situación, pues, ya no me queda más remedio más que salirlo a decir de manera abierta, no hablando mal de él, que quede claro, pero sí, hablando con la verdad, diciendo, papá, pues, aquí estamos, ¿sabes? No pasa nada, ¿qué está pasando? Nuestro príncipe de la canción, que todos lo queremos, nos quedamos con muchas cosas que preguntarte, en Viva la Vi, no, hombre. Ahorita vamos para allá. Ahorita nos vamos para allá. Perfecto. Nos vas a seguir hablando y nos vas a cantar. Por supuesto que sí les presento mi sencillo me gustaría, muchas gracias. No, hombre, así que nosotros continuamos, no se pierda Viva la Vi, porque José Joel se queda con nosotros.